¡Ja, ja, ja, ja! ¡Desaucios! ¡M Bas, 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 Bas ¡Super! ¡Ají, es maravilla! ¡Mías,ías! ¡Mías,ías! ¡Dinerito! ¡Lo hace! ¡Ya es mucho! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Desaucios! 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 Solo hay dos clases de hombres, hay ricos y hay pobres. Siempre ha sido y siempre será así. El rico tiene que ser avaro, si no, se convierte en pobre. Me va a dar a mi corazón la esperanza, la esperanza de casarme que perdí. Y ahora vos me pedís matrimonio, como una reina vivirás. Si a tu pasado olvidarás, y hasta tu madre ya verás. La salvarás del precipicio. Mi amor es tan sincero, que sabes que te quiero. ¡Esta never can't pass it! ¡Hasta mis propios hijos me traicionan! ¡Sin dote! ¡Sin dote! ¡Esa es una razón incontestable, señor! ¡Inconmesurable, señor! ¡Pero! ¡Pero es posible que ella pueda objetar que el matrimonio la hace infeliz! Y no lo entiende. Se lo repito, y no lo entiende. ¡Sin dote! ¡Donde poco pan te dan, menos queso te darán! ¡Donde poco pan te dan, menos queso te darán! ¡Cretino! ¡Imbácil! ¡Este padre vuelto soy yo! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡Dimito! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡Que nunca me falten sus tiernas caricias! ¡Mi vida precisa sentir su calor! ¡Que nunca me falten las luces sus ojos! ¡Que alumbran mi vida de cruel comodal! ¡Definitivamente ustedes no están ayudando para nada! ¡Padre, ¿qué te has puesto? ¡Ferror! ¡Mi dinero! ¡Mi pobre dinerito! ¡Que se vuelvan los robados! ¡Que no se vuelvan los sabados!